La Ley 1448, Política Pública de Víctimas, obliga a las administraciones municipales a tener un personal y espacio para la atención y asesoría de esta población. Es ahí donde entra el papel del enlace de víctimas para aclarar muchas situaciones, para poder gestionar a través de las plataformas que se activan, desde la Unidad para las Víctimas a los enlaces, en cuestión de claridad de información y, por supuesto, valga la redundancia las gestiones que tienen que ver para que las víctimas reciban oportunamente sus beneficios. El horario de atención en la Administración Municipal para la población víctima del conflicto armado es lunes, martes, jueves y viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 2 de la tarde a 6, los miércoles y sábados, pueden asistir a que sean atendidos entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Las personas que tienen algunas inquietudes en relación con hechos victimizantes, con posibilidades de declaración, que este año, precisamente, se abrió una nueva posibilidad con la Ley 2343, para que mucha de la población que, con hechos victimizantes anteriores al 2018, no habían declarado, puedan declararlos oportunamente a través de la personería municipal, como uno de los apoyos del ente territorial a la población víctima. Es importante que acuda a la Oficina de Víctimas del municipio de Jardín para que aclare inquietudes y, sobre todo, conozca esos lineamientos para poder postularse a este programa. La declaración es el inicio de ese proceso para ser reconocido como víctima, como población víctima en el territorio y, tanto los hechos que hayan ocurrido antes del 2018, como los hechos actuales a partir de ese mismo 2018, tienen una posibilidad de declararse durante este año. Y los nuevos tienen tres años para ser declarados ante personería. El ente público es el encargado de recibir estas declaraciones, remitirlas oportunamente a la unidad para las víctimas para su análisis y correspondiente inclusión o rechazo en el registro único de víctimas. En el municipio de Jardín, el enlace de víctimas trabaja articuladamente con las instituciones descentralizadas y también con la personería municipal. Todo esto para garantizar una óptima atención de esta población.